¡Knock, knock, knock! ¡Knock, knock, knock! ¡Knock, knock, knock, knock! ¡Knock, knock, 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 knock! ¡Knock, knock, bellies! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Bellyville! El lugar donde una servidora y la nanny más super cool cuidamos a los bellies, a los mini bellies y a los beasties. Mmm... bueno... Yo diría que los cuido yo sola, porque la nanny más super cool no está por ningún sitio. ¡Beth! 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 ¿Por dónde andas? ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo look? ¡Vaya! ¡Ay, sí que estás super cool! ¿A que sí? Es que estoy de estreno con este nuevo lazo de brilli brilli. ¡A que mola un montón! Blink, blink, Blinky Queen... ¡Lulusty! Blinky Queen dice que quiere ese lazo para ella. Bueno... A ver, es que este lazo es para una persona que tenga una trenza tan larga y tan rosa como la mía. ¡Aaah! ¡Yo os entiendo, amigos bellies! ¡A mí también me gustaría llevar adornos bonitos en el pelo! ¡Pero no tengo pelo, sino plumas! ¡Muak! 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 Muak dice que ella tiene un poquito de pelo en las coletitas. Pero Kukikuk dice que ella no tiene ni un pelo en su calvorota. ¡Es verdad! ¡Pero fijaros! ¡Nosotras no tenemos el problema que tiene Beth con su pelo y los beasties! ¡Mmm! 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 ¡Eso es verdad! ¡Tienes el pelo más dulce de los bellies! ¡No, no, ni, no, no! ¡No, ni, no! ¡No, ni, no! A Nonino le gustaría tener más pelo para ponerse lazos de adornos. ¡Se me está ocurriendo una idea! ¡Uff! ¡Vale! ¡Por fin me he podido quitar a Glusty de encima! ¡Ja, ja, ja! Aunque se ha llevado mi lazo brilli brilli. Lo habrá escondido por ahí. ¡No lo puede evitar! ¡Le gusta tanto la purpurina y el brilli brilli! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Ja, ja! ¡Pero qué pinta tenéis! ¡Qué susto! ¿Eh? ¿No te gusta nuestro nuevo look? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estáis de susto! ¡Pero, ¿por qué lleváis esos pelos? ¿Qué voy a llevar? ¿Se va? ¿Se va? Kuki Kuki dice que todos los Belis querían tener adornos en el pelo tan bonitos como tu lazo. Pero ellos no tienen tanto pelo como tú. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pues un móvil, un helado, una piruleta, un lado brilli brilli como el que yo tenía y unos cuantos más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Queréis adornos tan chulos para vuestras cabecitas, queridos Belis? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues pelucas fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Soy la cigüeña más cool de todo Bellybill! ¡Y tengo adornos para todos! ¡Atención! ¡Alarma! Percibo una perturbación en el nivel de travesura en Bellybill. ¡Y viene con mucho pelo! ¡Un nuevo Belly! ¡Qué pelazo! Sí, sí. Y... ¡Guau! ¡Es un Belly diferente a todos los demás! ¡Mirad qué pelo tan rizado y tan chulo! ¡Es Violeta! Y guardo un montón de secretos por lo que veo. A ver, ven que te voy a hacer una coleta súper chula. ¡Bibibuá! ¡Es un Belly muy cool! Lleva un anillo, tiene un peine y le gusta mucho el rap. ¡Uy! ¡Y me encantan sus dientitos! ¡Mirad! ¡Y mirad qué deditos tan monos y tan chiquititos que me los como! ¡Me parece que con esta nueva Belly lo vamos a pasar muy bien! Sí, sí. Ya sabéis que cuando todos los Bellys se juntan para hacer algo a la vez, puede pasar de todo. Por ejemplo, un nuevo Belly como Bibibuá. Y vosotros, amigos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos las aventuras de los Bellys, los mini Bellys y los Beasties. Y dadle al like si os gusta la nueva Belly Bibibuá. ¡No! 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 ¡No